¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Casi me quedo ahí, casi me quedo ahí. ¡Uf! Mira el dichoso cuervo. Pasando el rato. ¿Era para allá? Zona nueva. Ok. Perfecto. No. Esto es muy difícil. Ok. ¡Ah! ¡No! 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 A ver. De esto va el juego, ¿no? De saltar. Y volver a saltar al mismo salto. Y hacer el mismo salto otra vez. Porque... Esto es así. Repetición. 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 ¡No! ¡Salté demasiado poco! ¡No! 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 ¡P chasing por no hacerte caso! Es que estas ruinas me fascinan. Me cuesta quitarle los ojos de encima... a esta estatua. Para que no es por aquí. Es cautivadora. No es por aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo he hecho? ¡No lo sé! ¡Noo! ¡Ah! es que sufres contigo mismo entonces bueno queda queda en tu mente queda en tu casa queda en tu cuerpo es que no me lo creo bien no sé dónde ir para allá no obviamente qué sana creo espero lo sabré dentro del tiempo hay gente muy mala que quiere entrar yo no soy mala no ah vale vale no no es por ahí vale ok oh gente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Ah Concentración, ¿eh? Oh Perfecto Ay Perfecto Paren todo Paren todo Conseguido llegar al fin Vale, para allá Aquí llegué yo Me quedé corta No A ver Vamos allá Empezamos Me pasé ya Empezamos bien, ¿eh? No 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 te creo que esté aquí Me sudan hasta las manos Ahí donde caiga es desde donde tengo que saltar Así se ve mejor No No Podría haber sido peor Que hay un juego que le está amargando la existencia y que sigue jugando a pesar de todo No, amigos No es el LOL Es el Jump King He vuelto al hielo Mi hábitat natural No 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 Ok, ok Perdón, perdón Me adelanté Perdón Es que estoy Concentrada Y leyéndote Entonces es como Las dos cosas Ok, ok, ok Vale, vale Gente, gente, gente ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Reino relegado Aleluya Aleluya ¿No voy a caer para volver al otro lado? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Amigo? ¡Amigo! No me cuentas Eres muy divertido ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Pero dónde tengo que ir? ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¡Hala! ¿Pero qué tengo que hacer por aquí? ¡Anda! Vale ¿Cuál es tu color favorito? El verde ¡Eh! ¡Como el mío! ¡Jiji! ¡Ay! ¡Ay! A ver Ahora te leo Estoy en un momento Un poco crítico ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué saltas hacia arriba? No me lo recuerdas Quiero jugar un rato No, yo no quiero jugar ¡Ay! Si piso las setas Sale sitio ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Olé! ¡Conseguido el cuervo! Un rey topo ¡Oh! Saludos, pequeño espíritu No soy ningún espíritu El rey de la montaña Yo soy Hablas como Yoda Hola, Yoda Todo mi reino vigilar Puedo desde donde sentado estoy Creo que es un poco Hasta más ortopédico que Yoda Mi reino Los confines del mundo alcanza Desde la zona de recreo De las haritas Y el musgo ¿Ok? Mira a los bebés Mirándole Hasta las rocas más altas De la montaña de arriba Pero a ti no te reconozco No me ataques, ¿eh? ¿De dónde vienes? Ok Vale ¡Ay! Me choco Hay que pensar en ¡Ay! Que me choco Otra vez No Tiene que ser para allá Vale Hay que hacer esto No Me choco otra vez Esto es complicadísimo Vale Ahí Me caí Ahí está Y ahora Así 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 Hago así Me choco Me voy para allá Hago así Me pasé Vale Hay que quedarse quieto Me caí Y me voy a caer todo, ¿verdad? No El que aparezcan las cosas El que El no ver hacia dónde salto Y tener que aprenderme Dónde tengo que saltar Tras caer, ¿sabes? Me confunde mucho Vale Vale Hay que saltar ahí ¡Gente! Sitio nuevo Zona nueva No te creo Instintivamente Me ha dado por cotillear Pero me iba a tirar No te creo Oh, Dios mío Hay que dejarse llevar Por la intuición Sí, pero ahora qué Santuario sombrío Oh, Dios mío No te creo Sienta muy bien, ¿eh? Sienta muy bien Un sitio nuevo, ¿eh? Sienta muy bien ¿Qué le dije el martes? Que lo conseguiría Increíble Olvida la vista Confía en la intuición Menos mal Menos mal No Me pasé Sinceramente No sé cómo definirlo Me tapan Eso sí Me tiré Me dan mala espina Era a ti A quien no le gustaban Las serpientes ¿Verdad? Porque algo me dice Que es por No Pues me estoy confundiendo Pero A quien no le gusten Las serpientes Cuidado Que eso Más mal rollo No Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.